Personas mayores de 60 años con citas programadas para este 10 de junio llegaron al CUM buscando cumplir con su esquema completo de inmunización con hoja en mano para su segunda dosis de Spundicube. Se enteraron que esta será aplicada hasta 90 días después de recibir la primera, pese a que originalmente se había dicho que tenía que ser 21 días después. Muchos venían de municipios como Santa Catarina Pinula o incluso Boca del Monte. Para eso nos prefecharon, ¿verdad? Ya para la segunda dosis. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces no es justo porque no somos los únicos, es mucha gente la que está en esta situación. El problema es ese traslado de fecha porque eso de los 90 días no nos lo explicaron en la primera dosis, sino hasta ahora, pues, ¿qué va a pasar con esa vigencia de la primera dosis? Hoy nos tocaba, nos toca hasta el 20 de agosto. Ahora uno quiere saber qué pasa, pues, ¿por qué tan largo el tiempo o qué? ¿Qué va a hacer más efectos? Guatemala pagó a Rusia 614 millones 504 mil 40 quexales por 16 millones de dosis de la Spundicube, pero hasta el momento el país únicamente ha recibido 100 mil dosis y no hay certeza de cuándo puedan ingresar otras. El ministerio cambió la fecha de entrega de segunda dosis para las personas que se vacunaron en mayo con la vacuna Spundic. Se cambió el lineamiento de que ahora va a ser a 90 días la segunda dosis. Y la otra cosa es que la segunda dosis de la vacuna no está aquí en Guatemala todavía, porque la segunda dosis de la vacuna Spundic es diferente a la primera. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.